Dicen que no te casas con una persona, sino con su familia. Y ya sea que vivan en la misma casa o no, la relación que establecemos con los padres de nuestra pareja puede afectar o enriquecer nuestra dinámica familiar. El reto es que cada conflicto que se pueda suscitar lo podamos ver como una oportunidad de crecimiento en pareja. ¿O tú qué opinas?